Sergio Gutiérrez Luna de Morena subió este video hablando del berrinche, el berrinche de Lorenzo Córdoba. Pues si tanto le causaba molestia, ¿para qué fue, hombre? Ve ahí, escuche. Hola, vamos regresando de Querétaro del evento con el presidente de la República por el aniversario de la Constitución. Y quería comentarles un detalle chusco que pasó. Pero resulta que el presidente en su discurso dijo que faltaba una reforma electoral para que las autoridades, los consejeros, no solaparan los fraudes y que fueran imparciales. Y resulta que ahí estaba Lorenzo Córdoba. ¿Y qué creen? Que se enoja. Puso cara de berrinche. Y al final, cuando el presidente acabó de hablar, que habló de muchas cosas, no solo de eso, de muchas cosas, fue el único que no aplaudió. El único de todo el auditorio, de gobernadores, de secretarios, de todos los que estaban ahí, de invitados, que no aplaudió, que hizo berrinche. Y yo me pregunto, ¿para qué fue? Se podría haber ahorrado el berrinche. Y nos podría haber ahorrado nosotros ahí verlo hacer ese número. Creo que no es de demócratas no aceptar que se pueda pensar diferente. Y como servidor público, no someterse al escrutinio de la actividad. Porque es claro que ha sido parcial, que tiene una campaña política que no es propia de la autoridad. Y solo quiere el debate terso, que se le alabe, que se le comente a favor por sus corifeos. Y cuando no se da esto, se molesta, se enoja, se berrinche. Ya lo hemos visto en algunos videos ahí, casi, casi perdiendo la cordura. No pueden, es decir, comitas, sin comprometer la realización. Esperemos que no sea así, por el bien del INDE. Y para la próxima, pues, se lo podía haber ahorrado. Y también a nosotros nos podía haber ahorrado el verlo ahí haciendo ese berrinche. Hay que reflexionarlo para la próxima. No, no, no. Diputado don Sergio, no se burle de Lorenzo Córdoba si ya de por sí no pudo comer aguacate este día después del evento. Ahora, cuando vea este video, le va a dar chorro. Bueno. No.